bienvenidos a otro vídeo de vuestro canal a lo isi hoy haremos la famosa paloma de la paz para ello vamos a usar un folio blanco lo cual lo vamos a convertir en un cuadrado tenemos que marcar muy bien esta doblez con las uñas de un lado y del otro y luego hacemos este cortecito y estiramos ya tenemos nuestro cuadrado vamos a seguir haciendo el vídeo si hay algo especial lo comentamos este triángulo lo hacemos más pequeño llevando esta punta al otro lado como veis nos van a quedar dos puntas y volvemos a llevar la punta al otro extremo en el otro lado exactamente igual así nos queda un triangulito más pequeño con tres puntas por este lado y dos puntas por el otro ahora doblamos esta punta hacia arriba abrimos y metemos la doblez hacia adentro en el otro lado exactamente lo mismo en este canal tenemos varias listas de reproducción entre ellas papiroflexia y manualidades para niños echar un vistazo por el otro lado ya hemos hecho lo mismo y nos quedan tres puntas en la parte de atrás la parte de adelante ahora vamos a hacer la cabeza deshacemos la doblez y la metemos por dentro ya tenemos la cabeza hecha ahora de las tres puntas que teníamos atrás una es un ala otra es otro ala y otra es la cola el ala es muy fácil tenéis que hacer solamente una doblez nos queda solamente la cola una vez hecha la primera doblez la deshacemos y la volvemos plana un lado va para un lado y el otro para el otro pues ya tenemos nuestra paloma de la paz terminada echar un vistazo a estos vídeos si os ha gustado por favor compartir y no olvidéis suscribiros a vuestro canal Aldo Easy nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias